¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien! 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 ¡A ver cómo es esto! Ahora manda! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Bien! Eso! ¡La pica va de algo impreso de esa! ¡Qué delicioso! La gente sabe el chivo que se casó ya. ¡No, cabrón! ¡Es que falta! ¡Es un perro! El pasado fue grabar con Ando. Estaba celebrando en su cumpleaños. Se vistió muy bien en su cumpleaños. ¡Felicidades, hombre! También nos encontramos a Javi. Este cabrón desde hace rato queríamos echar cotorreo, pero no se lo había hecho. Ahora ya... Ya tocó. Es la boda de la ganchura. Sí, bueno. No había forma. Aquí ando con el que le he hecho la sonrisa a todos los de Xanslón. El Doc Néstor. Este güey... Me hizo la sonrisa a mí también, vean. Está perro. ¡Venga, venga, venga! ¡No! ¡No, venga, venga! ¡No, venga! ¡Está perro! ¡Está perro! ¡Está perro, venga! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡El que se prenda, madre de la vieja!